Amor Hoy te entrego mi vida con esta canción Que escribí con la sangre de mi corazón El que hoy me reclama por aquel adiós Amor A pesar que estás lejos yo te siento aquí Ya mis lágrimas claman que vuelvas a mí Se secaron las flores que nunca te di Amor Necesito contigo calmar mi ansiedad Quiero ir a buscarte y dejar todo atrás Si me cuesta la vida la voy a arriesgar San Miguel San Miguel Amor Amor A pesar que estás lejos yo te siento aquí Amor Amor A la sombra de la soledad Amor No respiro sin ti por Dios no puedo más Amor Amor Necesito contigo calmar mi ansiedad Amor Quiero ir a buscar Quiero ir a buscarte y dejar todo atrás Si me cuesta la vida Si me cuesta la vida la voy a arriesgar Amor 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 Gracias por ver el video